El sistema está estabilizado, que el servicio se presta de manera continua y las obras se llevan a cabo de acuerdo al cronograma y se monitorean mes a mes. Esta es la situación que maneja el Instituto Costarecense de Acueductos y Alcantarillados sobre el abastecimiento de agua potable en este cantón. Así lo detalló el presidente ejecutivo Tomás Martínez durante la audiencia que se realizó en la Comisión Especial de Punta Arenas en la Asamblea Legislativa, donde se trató el tema. El jerarca desde el primer día que entró a la institución tomó como prioritario este tema, pues se reportaban hasta 48 días sin el servicio, por lo que se trabaja en una estrategia prioritaria con plan de atención que se está implementando, que está a cargo de un grupo interdisciplinario. Estabilizar la infraestructura y automatizar la infraestructura. Es un sistema bastante viejo que dependía del control físico, manual, y la idea era ir sistematizando el sistema. Entonces, se logró consolidar la adquisición de unas válvulas de accesorios especiales, una inversión cercana a los 106 millones, eso está en proceso ya, la sustitución de 4 kilómetros de tubería, instalación de hidrantes, ir sustituyendo las redes, ya estos procesos están activos en este momento. Hay una inversión ahí cercana a los 126 millones de colones, que finaliza en junio. Entonces, las zonas más vulnerables empezaron a hacerse una sustitución de redes, igual un tramo de 3 kilómetros de tubería entre Copal y San Francisco de Agua Buena, que también fue intervenido con un costo de 30 millones aproximadamente, y un programa de eliminación de fugas, de ir recorriendo todos los 400 kilómetros, valorar sus puntos débiles, detectar las fugas, ir reparando las fugas, y con eso, a la fecha, en lo que va del año, se ha recuperado 15 litros por segundo, solo en detección de fugas. El jerarca indicó que se está trabajando en las soluciones. El sistema depende de una sola línea de conducción, una sola línea que es muy vulnerable, y por lo tanto, la solución de fondo, la solución estructural, se basa en generar una línea paralela de 16 kilómetros, que pueda darle redundancia al servicio, y entonces, evite esa vulnerabilidad que tiene el sistema actualmente. Ese diseño, esa línea paralela, está ya en proceso, también habría un tramo adicional para el aumento de la producción, que aumentaría en 80 litros por segundo el caudal que se le suma al sistema, eso estaría para el cuarto trimestre de 2021, el diseño de los 16 kilómetros estaría concluido en el tercer trimestre de 2021, y ya los estudios de factibilidad y diseño de ocho proyectos, que es un paquete, digamos, de contratación con el Banco Centroamericano de Integración Económica, está ya materializado, concretado, y en ese paquete está Cotobrus, a la cual se le dio prioridad para que sea atendido de primero en el proyecto de mejoras en tanques, conducciones, líneas de impulsión, redes y distribución. Por lo tanto, estaríamos concluyendo ese proceso en el cuarto trimestre, o finalizando, digamos, el 2022. Tanto el alcalde de Cotobrus, Estín Barrantes, como Francisco Pérez, de la Comisión Cantonal que se conformó para el asunto, esperan que se mantenga la prioridad por parte de la IA. Por eso hoy estamos acá, pidiendo el apoyo de todos ustedes, que representan esa provincia tan bonita, y que yo sé que muchos la llevan en el corazón. Este es un momento para que se sumen a este proyecto, nos apoyen en este momento, y para que también los compañeros de la IA, pues, sigan trabajando y dándonos esa prioridad que le han dado hasta el día de hoy. El cantón de Cotobrus tiene que permanecer en ese primer lugar de prioridad. Bueno, eso es una solicitud que le hacemos con todo respeto y con el cariño que les tenemos a ustedes, pero por la necesidad que tenemos en el cantón de Cotobrus con el asunto del agua. La gente ha visto las mejoras que se han hecho, creo que el cantón de Cotobrus está muy, muy agradecido, eternamente agradecido con el trabajo que se viene haciendo en los últimos tres meses. Creo que se ha hecho un gran esfuerzo y tenemos que ser muy sinceros con el trabajo que ha hecho la IA. Los vecinos de Cotobrus esperan que se continúen haciendo los esfuerzos para mejorar el servicio de agua potable en el cantón.